¡Azul! 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 ¡Hola azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. Cruz Azul ha recibido buenas noticias en la noria de cara a la fecha 5 de este viernes contra Querétaro. Y es que parece que el sector defensivo contará con un jugador más, el cual será una variante en el esquema de Martín Anselmi. Según con lo reportado por el periodista de Fox Sports, David Espinosa, el defensor de la máquina, Carlos Vargas, ya está haciendo trabajos en cancha después de su lesión que tuvo el torno pasado. Con las múltiples bajas que se registraron en el equipo con respecto al sector defensivo, en donde Carlos Salcedo por motivos de problemas personales tuvo que salir de forma inesperada y tener que vivir en Estados Unidos. Y también la baja de Rafael Guerrero a Tigres, además de la de Rodrigo Huescas a Dinamarca, en donde su representante afectó al equipo. Cruz Azul se quedó desprotegido en este sector. Sin embargo, con el regreso de Vargas, Martín Anselmi podrá contar con el exjugador de Mazatlán como un elemento de recambio. De momento, la directiva se ha pronunciado al respecto con el mercado actual, indicando que no llegará un jugador más al equipo hasta invierno. Además de que los problemas internos que tiene con el fondo de inversión y la auditoría estarían provocando que la directiva no esté enfocada en el equipo, poniendo toda su atención a otros problemas. De cualquier forma, el regreso de Carlos Vargas le vendría bien a Cruz Azul, de cara a las siguientes fechas, en donde los dirigidos por Martín Anselmi deberán de mejorar su rendimiento y seguir manteniendo el equipo en la parte alta de la tabla. Azules, antes de terminar el video saludamos a nuestros cementeros del canal. Daniel López Moreno, Pérez Peña y Domínguez. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!